Hola, espero que estéis bien. En esta lista, como dije en el vídeo anterior, pretendemos enseñar el toque básico de todos los palos flamencos. Así cualquiera puede aprender rápidamente lo fundamental de todos los estilos sin entrar apenas en falsetas, ni en demasiados adornos y al mismo tiempo iniciarse en el acompañamiento al cante. En este vídeo vamos a ver los fandangos, que es uno de los cantes que más se hace. Lo más importante sería el estribillo o entrada, entrada al cante, que sería así. Si lo hacemos lento... Esta entrada se puede hacer varias veces hasta que el cantador empiece o, si no hay cantador, hasta que nosotros hagamos otra cosa. Precisamente, para que no sea tan monótono repetir el estribillo, vamos a ver un par de cositas fáciles sin entrar en falsetas, que sería lo normal. La primera sería unos rasgueos de entrada, que serían así... y ya enlazamos con el estribillo. Fíjate cómo lo hacemos. Hacemos tres rasgueos, que terminan arriba. Y luego abajo arriba. Dos veces. Podemos poner el mi nueve, o incluso el dedo meñique abajo. Aquí la tercera. Hacemos tres rasgueos, terminando con el índice hacia arriba. Otra vez igual. Y ya enlazamos con el estribillo. La segunda cosa facilita sería esta falseta, que entra después del estribillo, pero antes del golpe rajeo finales. Fíjate, estamos haciendo el estribillo... y aquí entra... Y aquí entra... Otra vez... Cuarta al aire, quinta al aire, sexta. Si estás tocando solo, puedes hacer primero los rejeos, luego una entrada a dos, la falsetita y otra entrada a dos. Sería esto. Y si estás acompañando al cante, pues al principio haces los rejeos y una entrada a dos, y después entre cantes, hace la falsetita y una entrada a dos. Una iniciación al acompañamiento al cante sería hacer esto al final de cada uno de los seis versos que tiene un fandango. Sabes que el primer verso, el tercero y el quinto, se pone do. En el segundo, Fa. En el cuarto, Sol. Séptima. Y en el sexto, se rasguea en Fa y Mi. Vamos a hacer un ejemplo. Siempre estamos discutiendo con las cuatro de en medio. Empezando con la quinta hasta la segunda. Todos los días hay un motivo. Ahora empezamos en la sexta. Hasta la tercera. Siempre estamos discutiendo. Otra vez lo mismo. Y a la hora ha llegado. Empezamos por la sexta. Hasta la tercera. De que sigamos viviendo. Igual. Cada uno por su lado. Cada uno rasguea como quiere. Sabes que hay muchos tipos de rasgueos. Podéis verlo también en mis vídeos de la técnica. Claro que hay fandangos que no tienen exactamente este esquema. Y pueden ir, por ejemplo, en vez de a Do, a La menor. Pero eso ya se aprende poco a poco. Bueno. Espero que os sirva. Y me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!